El gobernador calificó como positivo el viaje comercial que realizaron la delegación de empresarios tucumanos a San Pablo, Brasil. Yo fui acompañado por más de 20 personas, hombres de negocio de acá de Tucumán, básicamente de lo que tiene que ver con lo que es el sector de los hoteles, el sector del turismo, agencias de viaje, en fin, a coordinar acciones de trabajo en forma conjunta. Ustedes saben que Brasil es un gran país, es un país que tiene más de 200 millones de habitantes. Yo fui a San Pablo y San Pablo, solo San Pablo, tiene 45 millones de habitantes, es más grande que toda la Argentina. Tiene dos veces el Producto Bruto Interno de toda la Argentina. Entonces, a partir del día sábado, empezamos a volar en forma directa, desde Tucumán a San Pablo y desde San Pablo a Tucumán. Entonces, hemos ido a tener reuniones con las agencias de viaje, con las agencias de turismo, hemos hablado de la provincia de Tucumán. Yo tuve reuniones con gente del gobierno, con autoridades muy importantes del gobierno de Brasil y de San Pablo. Pero hay un dato que es un dato muy lindo y un dato que nos llena de entusiasmo, porque lo hablábamos hoy con el vicegobernador, con Osvaldo Jaldo, y los viajes desde Brasil a Tucumán, a San Pablo, ya están vendidos durante dos meses. Los próximos dos meses ya está todo vendido, con lo cual habla la Clara de una posibilidad muy importante que se nos abre para que Tucumán esté mejor.